Autoridades municipales, Movimiento Guardabarranco y Juventud Sandinista realizaron una jornada de limpieza y ornamentación en la Casa Museo de los Héroes y Mártires de Septiembre en el municipio de Nandaime. Todo esto en el marco de la jornada de la conmemoración del 46 aniversario del paso a otro plano de vida de cuatro miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Dos de ellos cayeron en el sector de la montañita Nandaime y los otros dos asesinados en las celdas del comando de la Guardia Somocista ubicado en lo que hoy es la Alcaldía Municipal. Hoy pues estamos en preparativo, ¿verdad? Ya el día miércoles 18 estamos celebrando, conmemorando, mejor dicho, el 46 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestros cuatro héroes y mártires. Bueno, aquí con los compañeros de la juventud, ese relevo generacional, haciendo una limpieza total, una reforestación, embellecer más de lo que está esta Casa Museo de nuestros héroes de Marte, que el próximo 18 pues estaremos conmemorando el 46 aniversario del fallecimiento de grandes héroes como fueron Yodantán González, José Cesar, Ricardo Morales de Vilegio, Cantús Echavarría. No todo terminó ahí, sino que más tarde se realizó una gala artística donde niños, niñas y adolescentes realizaron una revista cultural enmarcada en esta conmemoración. El coro municipal también engalanó esta actividad con su presencia. Cabe destacar que la conmemoración continúa hasta el miércoles, que será la actividad central. Esta noche estábamos aquí en una actividad cultural, compartiendo con todas las familias y niños de Reparto Javier Guerra, conmemorando los 46 años de la caída de los cuatro héroes y mártires de Nandaime, de Ricardo, de Oscar, Jonathan y Juan José Cesar. Lo hemos venido haciendo para recordar el legado que nos han dejado estos hermanos, el legado histórico, y para seguir el compromiso que tiene la militancia del Frente Sandinista con la sangre de héroes y mártires como la escuela de los cuatro compañeros. Con cámara de Antonio Sevilla, en Crónica TN8, Giovanni Sevilla.